Te viene ahí, con la río Mírate en baile, me can't get us to know me Paso yo los que me anulina y un gringo No hay, no hay, me quedo sin Yo creo que le voy a hablar de un puto al lado Nada te hace que brincar en mi gatín No hay, no hay, me quedo sin Son que la hija con mis Yo me lost, yo no can't begin May you call me Oh, say me, my neck it up in me Oh, darling, why? Oh, darling, why? Oh, darling, why? Baby, you can't live on me Oh, darling, why? Oh, darling, why? Oh, darling, why? Baby, you can't live on me Darling, why? Baby, you can't live on me El sonido que me anulina y un pan que no se Soy yo le voy a vivir Yo me lost, yo le voy a vivir Ni sabe que tengo que hacerlo en mi Mirasame a lo que yo no se me rentra Ya la voy a leas, te lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!